desde marchena sevilla andalucía aquí estamos en los vídeos de los sábados para seguir hablando de incubadoras caseras hoy continuamos con mucho viento como viene siendo ya habitual durante esta semana aquí en nuestra localidad en marchena sevilla andalucía y vamos a hablar de un pequeño componente la extensión del termostato en el interior de la incubadora que no es otra cosa que la sonda de la colocación que le demos a la sonda va a depender y muchísimo el éxito de nuestra construcción y es que de buscarle una buena ubicación a esto que tenéis en pantalla que no es que no es otra cosa que la sonda y el cable pues de su ubicación y de otras cosas más va a depender el éxito y el fracaso de nuestras incubaciones porque esto que tenéis aquí en la pantalla es lo que va a enviar los datos a nuestro termostato para que gestione la temperatura en el interior que sean correctos o no va a depender de un montón de cosas las cuales vamos a intentar averiguar en este vídeo sobre todo basándonos en preguntas que nos habéis hecho llegar a través de los diferentes medios la separación entre la sonda y la fuente de calor es donde colocar la sonda si tenemos varias bandejas de huevos qué modificaciones pueden alterar el funcionamiento de la sonda por supuesto la sonda no tiene que estar tapada nunca tampoco colocarla cerca de los agujeros de renovación del aire que tampoco reciba directamente el aire caliente del ventilador en fin todos estos detalles los vamos a ver paso a paso para hablar de esto de la sonda del termostato fijaros bien en este dibujo una vez más nos hemos dispuesto a pintar lo que supuestamente es una incubadora casera aquí está el ventilador y la resistencia de silicona o también bombillas evidentemente cada uno con lo que tenga y hemos dibujado aquí tres líneas que serán las tres bandejas de huevos que hemos querido dejar aquí claro en este en esta nuestra incubadora en este interior normalmente quiero explicaros que una de las preguntas que nos hacéis es qué separación tenemos que tener entre la sonda y la fuente de calor vale aquí tenemos esto que vamos a suponer que sea el ventilador y la fuente de calor vale no podemos poner lo que es la sonda demasiado cerca de la fuente de calor porque siempre os digo que a nosotros lo que nos interesa es evidentemente la bandeja donde van los huevos en primer lugar vamos a suponer que tenemos esta bandeja de huevos la primera vale pues entonces si ponemos la resistencia de silicona es muy cerca de la sonda o al contrario la sonda la ponemos por ejemplo aquí evidentemente rápidamente va a los 37 38 grados de temperatura que tengamos programado en nuestro termostato cuando aquí realmente en la bandeja de huevo creedme tendremos muchísimo menos grados por ejemplo para que os hagáis una idea si por ejemplo aquí pon pusiéramos la sonda y estuviera programada a 38 grados rápidamente cogería estos 38 grados porque estaría demasiado cerca de la resistencia de silicona pues si ahí tenemos 38 probablemente aquí realmente tengamos entre 10 o puede que 15 o 20 grados menos vamos a poner que aquí tenemos 15 grados menos de temperatura que ocurre pues muchos de vosotros diréis pues echamos manos de la calibración y compensamos estos 15 grados de menos que hay aquí en la bandeja de huevos pues realmente se puede hacer no es lo ideal pero se puede hacer que ocurre que muchos termostatos no tienen este margen para calibrar la incubadora muchos tienen más o menos 10 y no sería imposible una calibración porque porque la diferencia superaría la temperatura que trae nuestro termostato de calibración en otro caso si este tema fuera real de temperatura pues si nuestro termostato trae y trayera más menos 20 pues entonces en este caso si sería posible aunque yo no lo recomendaría vale entonces qué pasa en este caso que poner la sonda cerca de la fuente de calor sería un error en muchos casos es que nuestro termostato nos impediría hacer eso por esto mismo que acabo de explicar normalmente nosotros ubicamos la sonda lo más cerca posible de la bandeja de huevos es la mejor solución muchas veces fijaros lo que os digo al ponerla lo más cerca en altura a donde irán ubicados los huevos hace que la calibración sea exacta sin tener que dar ni quitar ningún grado de temperatura vale eso puede ocurrir en más de una ocasión por eso se dan los casos de que muchos de vosotros me comentáis antonio nosotros no hemos hecho calibración en nuestra incubadora casera y funciona perfectamente pues puede que en tu caso sea porque la calibración de exactamente en el parámetro que trae de casa no ha habido que dar ni quitar ningún grado de temperatura posiblemente porque sin quererlo por casualidad has encontrado la ubicación exacta de la sonda para que ese termostato esté funcionando correctamente con los datos que en esa ubicación le manda a la sonda en este mismo dibujo pero cambiando ahora el panorama supongamos que tenemos tres bandejas de huevos pues entonces qué ocurre suponiendo que todo esté correcto que hayamos hecho primero mediciones de temperatura y hayamos comprobado que en todo el habitáculo a diferentes niveles tengamos la misma temperatura de lo cual ya hablamos en vídeos anteriores se encarga con el reparto del aire caliente nuestro ventilador sea este sistema el que utilicemos o también otro que podamos cambiar la distribución de los componentes pero que repito lo importante es que si tenemos la misma temperatura en las tres bandejas pues evidentemente si dejamos la sonda también en esta misma posición o en la bandeja del centro que puede ser lo más recomendable al tener la misma temperatura no va a variar para nada el principio del que estamos hablando coloquemos la sonda en la primera en la segunda o en la tercera bandeja estaremos enviando el mismo dato de temperatura a nuestro termostato si en todas es lo mismo pues el dato que tendrá nuestro termostato será correcto en las tres siempre decimos que cualquier modificación en el interior de nuestra incubadora después de haber tomado datos después de haber hecho la calibración puede suponer que estos datos después varíen repito cualquier modificación por pequeña que creamos que haya sido puede cambiar los parámetros de incubación sobre todo la temperatura imaginaros en este caso que por ejemplo coloquemos la sonda aquí en esta posición ya sabéis que nosotros recomendamos poner los vasos de agua en la parte alta imaginaros que colocáramos los vasos de agua en los dos laterales por ejemplo que coloquemos un vaso de agua aquí y otro aquí entonces la sonda quedaría justo por debajo de uno de los vasos de agua quedaría ahí de esa forma que veis en el dibujo ya creedme el reparto del aire caliente no sería el mismo nos cambiaría un poquito la estructura y esta sonda ya no estaría registrando los mismos datos de temperatura con este vaso de agua encima que sin él por eso es recomendable que hagamos todos los ajustes necesarios por supuesto calibración incluida cuando ya tengamos todos los componentes colocados en el interior de la incubadora primero colocamos todo y después ajustamos y calibramos la incubadora si no creedme puede variar lo mismo que hemos comentado que no puede quedar la sonda tapada por los posibles vasos de agua que pongamos como nosotros siempre lo hacemos aquí en la parte de arriba imaginaros que nuestra sonda hay gente que le gusta ponerla suspendida sobre los huevos y que en uno de los volteos manuales o automáticos por lo que sea la sonda queda tapada por los huevos evidentemente ya no le dará igualmente el aire caliente y puede variar la temperatura simplemente con ese detalle igual si decidimos poner la sonda aquí abajo cerca de la tercera bandeja hemos hecho las pruebas con las bandejas sin huevos totalmente vacía y ahora al colocar todos los huevos en las diferentes bandejas que duda cabe que estos huevos harán un obstáculo importante en la circulación del aire y también puede variar lo que es el valor obtenido por la sonda ahora de esta nueva manera hay muchos de vosotros que queréis abarcar al máximo para dar la mayor capacidad posible a las incubadoras y es un error porque tenemos que dejar un espacio por dentro lo suficientemente grande para que circule el aire caliente y llegue a todas por igual si no lo hace lo mismo le ocurre a la sonda al poner huevos y ofrecer obstáculos si la sonda queda por debajo también se puede ver afectada ya sabéis que en todas las incubadoras tiene que haber una renovación del aire interior para que el aire no se vicie y evidentemente los pollitos poco a poco paso a paso día a día puedan seguir con su evolución con su crecimiento en el interior del huevo hace falta evidentemente que esté con aire que tenga una oxigenación para que todo esto se lleve a buen puerto pues bien a mí personalmente no me gusta colocar la sonda cerca de uno de los agujeros de renovación de aire porque porque recibe aire del exterior y si por ejemplo incubamos en invierno o cualquier día donde la temperatura de fuera sea mucho menor que la interior nos puede falsear también la temperatura interior porque si aquí tenemos una entrada de aire y ahora ponemos la sonda aquí mismo un poquito más arriba o un poquito más abajo del agujero de renovación del aire estará demasiado cerca con el exterior y puede que también nos esté falseando los datos de temperatura al recibir ese aire que ocurre que si la tienes por ejemplo en verano y la temperatura de fuera varía muy poco con la de dentro entonces no hay ningún problema la incubadora te va a funcionar perfectamente porque la temperatura de fuera y la de dentro son parecidas son muy similares y entonces de haber error será mínimo pero si el aire es frío evidentemente ahí el error puede ser tan grande que nos puede variar diferentes grados y ahí ya hablando de incubación si puede dar al traste con la incubación que estemos realizando en esos momentos y otra cosa más que tenemos que tener pendientes es que esté en un sitio que si el ventilador es demasiado potente no reciba todo ese torbellino todo ese vendaval de aire caliente directamente porque cuando el ventilador está conectado directamente al termostato y se encienda y se apague junto con la resistencia de silicona evidentemente podrá funcionar de una forma cuando el ventilador esté apagado y tomará otros datos cuando el ventilador esté encendido ahí puede tener un margen de error sobre todo para las personas a las cuales les guste hacer agujeros que conecten el exterior con el interior justo detrás del ventilador tenemos otro vídeo de eso del cual hablamos de que no es conveniente de forzar la entrada de aire del exterior en este tipo de incubadoras de pequeña y mediana capacidad que ocurre que si tenemos el ventilador funcionando constantemente entonces esto se notará mucho menos porque al estar el ventilador siempre en movimiento constante las ondas siempre recibirá el mismo dato el mismo valor que ocurre que aquí pues evidentemente tendremos que estar pendientes de que si el ventilador lo vamos a tener funcionando constantemente tenemos que asegurarnos de que no sea un ventilador que con el funcionamiento continuado se pueda calentar porque ese calor que genere el ventilador evidentemente será un calor una temperatura adicional que meterá en la incubadora con la cual el termostato no podrá graduar si este calor hace que sobrepase los 38 grados evidentemente el termostato no tendrá la culpa de que siga y siga subiendo cuando nos demos cuenta pues ese calor extra del ventilador también nos puede echar a perder la apuesta aquí tenéis en pantalla este termostato aquí con este precinto uniéndolo a su sonda es lo que suele hacer con los termostatos ya reciclados para que no se mezclen unos con otros y una sonda con la otra y después no sepas de qué modelo es cada una y bueno espero que os haya quedado constancia en este vídeo de lo importante que es este pequeño elemento que son los ojos las manos de los termostatos en el interior de las incubadoras de la importancia de este elemento de este componente que repito es quien va a pasar la información a nuestro termostato para que todo sea correcto para que todo funcione como tiene que ser si los datos que le mandan no son correctos pues ahí evidentemente el resultado no va a ser bueno y mientras más variación haya evidentemente más peligro corre la incubación que vayamos a realizar en ese momento también muchos de vosotros me comentáis que si se le puede empalmar más cable a la sonda mientras más metros se aumenta el margen de posible error de la sonda a la hora de la medición de la temperatura y que prácticamente con el cable que trae de fábrica de casa pues encontramos una fácil ubicación y tiene que ser evidentemente suficiente a no ser que tengamos que hacer un montaje tan especial por el cual tengamos que añadir cable a nuestra sonda a nuestro termostato yo creo que este vídeo era necesario después de las preguntas que hemos recibido y hemos querido dar respuesta todo resumido en el vídeo de hoy en este sábado aquí en incubadoras caseras pues en este vídeo yo creo que ha quedado bastante claro la importancia de la sonda de todo lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de buscarle una ubicación a la sonda dentro en el interior de la incubadora casera es de eso de lo que se va a fiar el termostato de los datos que les esté enviando las ondas que sean correctos o no de eso va a depender que nuestra incubadora tenga buenos resultados o por el contrario tenga malos resultados hemos querido hacer este vídeo basándonos en la mayoría de las preguntas que nos hacéis en este nuestro canal de youtube referente a la sonda a la colocación y en fin a todos los temas que hemos ido viendo a lo largo de este vídeo por hoy nada más espero que esto algún día pueda serte útil y recordarte que todos estos vídeos los hacemos desde aquí desde mi pueblo desde marchena sevilla andalucía un saludo y Gracias por ver el video.